Muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de APB Studio Y bueno, como os dije, voy a grabar cuál es mi distribución actual Y para eso voy a intentar, cada día que venga la nave, explicaros lo que voy a hacer Así que, lo tengo apuntado ya en la pizarra y estamos a lunes Vamos a ir viendo también la evolución de cómo día a día estoy mal papete Nada, es broma, pero bueno, estamos a lunes Para que veáis un poco lo que voy a hacer hoy, ¿vale? Principalmente hoy se prioriza la cadena posterior, ¿vale? Pero también hay un recordatorio de cadena anterior Entonces, los lunes empezamos con peso muerto, normal en concreto Peso muerto Luego hacemos, como digo, un recordatorio de cadena anterior En el que metemos trabajo de barra alta Más alta repeticiones, bueno, unas 8 repeticiones Y luego aparte metemos jala ca en concreto Estas dos cosas serían el recordatorio de cadena anterior, ¿vale? Luego, seguimos con toda la cadena posterior Que trabajamos el rack pull Metemos al par de trabajo de peso muerto, piernas rígidas en concreto Y luego ya por último, le damos bastante énfasis al femoral Que hacemos 8 series Excepto, cuando llamamos al leg pull Todo, o sea, la presión de rodilla en concreto Que ahí alternaríamos dos máquinas Ahora que no tengo una, ya veremos cómo lo hago Pero bueno, la idea, como digo, es O sea, el resto son todos 3 series Excepto, como digo, el leg pull Que ya iremos a 3 series Y de momento, tanto el adductor como el gemelo Estoy manteniendo 4 series cada día Y de momento es lo que estoy haciendo Así que, no sé si dejar algún vídeo grabando O sea, entrenando o no Ya lo veremos Igual lo puedo hacer en plan de cada día un vídeo No sé, ya lo veremos Y nada, pero básicamente Esta es mi sesión de hoy Peso muerto, barra alta Jaka Rack pull, peso muerto, piernas rígidas Leg pull, o sea, femoral Adductor Y gemelo Gemelo, ya dije que estaba metiéndolo Y falta me hace Así que, lunes Lo tenemos Mañana, seguimos con lo del martes O si no he dejado alguna toma Grabando un ejercicio de hoy Voy a grabar Si grabo, voy a grabar un ejercicio solo Para que no se vaya mucho el vídeo Luego mañana Chao Segundo día Estamos en el martes en concreto He entrenado solo Estoy solo en la nave Y realmente pongo la pizarra Pero para que tengáis un ejemplo O sea, para que tengáis un índice realmente Entonces Los martes Habitualmente Siempre suelo hacer pecho ¿Vale? Entonces, ahora estoy priorizando a muerte el pecho He hecho 3 series de banca Luego aparte Presa inclinado con mancuernas Bueno, 3x8 con 120 He hecho el persi inclinado con mancuernas Que he hecho series de 10,45 Ya con fatiga Luego Una máquina De pectoral Obviamente ya eso todo al fallo Aquí muy cerca del fallo La banca no tomas margen La última aquí Prácticamente al fallo Las máquinas Las dos que tenemos Ambas al fallo Moviéndonos en un rango mínimo Desde 10 a 15 repeticiones Y luego ya por último Aperturas Por dos Como digo Que he hecho En polea Y luego directamente La máquina que tenemos Y como digo Todo al fallo ¿Vale? En las aperturas En ambas He hecho 20 repeticiones en concreto Entonces Esto en sí sería Entranamiento de pecho Serían Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis ejercicios de pecho Tres series por ejercicio Como digo No podemos comparar Las aperturas Respecto a la banca normal Y luego He hecho Un poquito de hombro ¿Vale? En el que he hecho Dos empujes Verticales Un press militar Sentado en multipower Y otro press militar En máquina en concreto Y bueno Ya por último Luego he hecho Unas laterales Un recordatorio Unas ocho series aproximadamente Y ya por último Todo el trabajo de tríceps Que he hecho Cuatro series en polea Cuatro series en polea Así Cuatro series también Con otro agarre Y ya por último A modo drop sets Tras nuca Directamente combinándolo Con el lateral Porque siempre Hay un tríceps Que congestiono más Que el otro El izquierdo Se me congestiona Un poquito más rápido Que el derecho Que os pasará Entonces para eso Meto un poquito más De trabajo en el lateral Que no me gusta mucho Pero bueno No creo que sea muy largo Martes He entrenado solo No me he podido grabar Ningún vídeo Lo he grabado Algunos subí en Instagram Pero no me grababan aquí A ver si algún día más de la semana Me he grabado Estamos en martes Nos vemos el siguiente día Tercer día de entrenamiento Miércoles Hemos hecho espalda Y bíceps Y bueno He dejado apuntado Más o menos lo que he hecho En concreto Nada Estoy metiendo Los miércoles Prioridad Al tema de Los remos Y luego los jalones Y por último El bíceps Así que Venimos aquí directamente Y bueno He escrito más o menos Lo que he hecho He empezado con un seal row Son cuatro series por ejercicio ¿Vale? Aquí he mantenido las cuatro series En los tres ejercicios ¿Vale? Entonces el seal row He hecho cuatro series por diez repeticiones Con cien kilos Luego El tebar row Que he hecho Cuatro series también Y he empezado con cinco platos Y luego cada serie He ido disminuyendo Y todas al fallo O sea One row Luego En el remo Que tenía un poquito tocado el femoral Pues bueno He hecho con ciento cuarenta También cuatro series A diez repeticiones No Incluso A ocho perdona Y luego ya Empezamos ya con todos los jalones Que empezar primero con Con jalón en polea Agarre neutro O sea Agarre prono Luego hemos cambiado A jalón en máquina Y por último Hemos acabado con Con un jalón También Agarre neutro El del remo gironda Ya por último Vamos directamente Bueno, por último Que esto me ha llevado tiempo Que estamos hablando de que son Aproximadamente 4 por 3, 12 24 series de espalda Y luego son 12 series de bíceps Y bueno De bíceps He metido Las primeras cuatro series En máquina Luego he metido Con mancuernas Bueno He de decir que he añadido Dos más Pero No os lo dejáis en allí He añadido dos más realmente ¿Vale? Pero bueno O sea En total he hecho catorce Pero bueno Falta de hacer Como digo Cuatro series con mancuerna O sea Cuatro series con máquina Luego hemos pasado la mancuerna Hemos vuelto a la máquina Y luego ya por último Hemos hecho dos drop sets Con la barra Z Y ya está O sea Una serie Con un X peso Fallo Seguido Con la otra Con la otra barra Y así por eso Dos series Así que Miércoles Mañana toca pierna Nos vemos Estoy sudado Entre una espalda Igualo a Ratuza Chao Cuarto día de la semana Jueves en concreto Digo Me voy a ir ya a casa Y digo Si no grabo el cuarto día Jueves Cadena anterior Un poquito de Pum Leg day Bueno Os comento El planteamiento inicial Barra alta Plats squat Haka Leg extension Empiezo a hacer sentadilla La rodilla me doy a que flipas Pero que flipas Tercera serie Me noto al femoral Y he dicho Y ya me paso una vez en safety Que luego estuve un poco Con molestias y tal Y me noto a hacer repetición La tercera serie en high bar Con 180 Y he dicho Corto Por tanto Plats squat No he hecho ¿Vale? Aquí me falta Importante Una prensa Que no he metido Leg press Voy a poner prensa ¿Vale? Como digo La idea era Barra alta Que he hecho Pero tres series Y en la tercera repetición De la tercera lo he dejado Plats squat Que no he hecho Pero como alternativa En vez de hacer tres series De plats squat He hecho cinco series De prensa ¿Vale? Luego me he visto mejor Y en la jaka Que no es tan dominante De rodilla He metido tres series Con quince repeticiones Cuatro discos por lado Bastante demandantes Seguiríamos Con una leg extension Al fallo todas Toda la máquina Al fallo Bajamos placas Al fallo Así cuatro series En concreto Y luego ya por último Una belt squat Que no la he introducido aquí Que normalmente no la suelo hacer Pero como no había metido Esta plats squat Para meter un poquito más Ya por último Meter un poquito ya de sangre Ya para finalizar el entrenamiento Esto hubiera sido entrenamiento En total serían Tres, seis, nueve Doce, quince series de pierna Quince seis Claro, quince, quince Quince series de pierna Y en total Bueno, pues se ha modificado Y he hecho un pelín más Pero dado que eso Pero la idea es un poco Seguir este planteamiento Como digo Lo he modificado Pero la idea era esta Y luego ya por último Meto un recordatorio De Leg School Que he hecho cuatro series En concreto Y el abductor Y el gemelo Que vengo haciendo Todos los jueves Yo eso no lo modifico El abductor Muy bien, la verdad Ramón ha entrenado conmigo Abductor Que me ha dicho Vamos a hacer el abductor He dejado un ridículo Y tiene que seguir Entrenado el abductor Tengo muy poco tiempo Entrenado el abductor Pero le he pegado una fumada Que he hecho El doble de repeticiones que él Así que nada Ramón, si lo estás viendo Tienes que seguir practicando Qué tonto, tío Y luego Gemelo Esto no crece Ni a tiros Pero Pero no será por no trabajar O sea Vamos a darle caña Y ya está Jueves Mañana Día de hombro Y nos vemos Esta camiseta Creo que pesa Un kilo y medio Bueno Y último día de la semana He de decir que Os he fallado ¿Por qué? Porque ayer no grabé Y hoy hago un mix De ayer y lo de hoy Ayer se me hizo tarde Había quedado para cenar Bueno Una serie de historias Entonces digo Vamos a acabar la semana Recopilando todo Lo del viernes Y lo del sábado Y nada Y os comento un poco realmente ¿Vale? Los viernes Como dije Al principio Respecto al tema Del pectoral Estoy priorizando En cambio los viernes El hombro Y hago todo Relacionado con el hombro Conforme acabo El hombro Ya empiezo con el resto Y sería Pues militar Realmente Que son todos empujes verticales Empezaríamos por multipower Que fue lo más pesado Luego un mancuernas Que es un intento de pesado Pero ya El primer ejercicio me deja a cabo Y tengo que reducir muchísimo la carga Seguiríamos con la máquina O sea Militar en máquina Y ya por último Acabaríamos con un trasnuca Seguido de esto Ya pasaríamos a laterales Primero de todo Primero Que os lo he puesto aquí Primero pájaros Pero son laterales Y luego ya por último pájaros Sería realmente Trabajar el hombro Pues en las diferentes Planos Vamos a llamarlo así ¿Vale? Y como comento Acabaríamos con tríceps Con 12 series Y este sería el entrenamiento En sí del viernes Por cierto Este entrenamiento Está en Youtube O sea Cuando veis este vídeo Es porque ya está en Youtube Y si lo queréis ver Es un entrenamiento Un entrenamiento con Marty Que está bastante chulo Me lo pasé bien Y incluso Bueno Tenemos un pique de flexiones Y todo Por si lo queréis ver Y bueno Esto es el viernes en concreto Y hoy Ya sábado Que he aprovechado Para cambiarme y todo Ir un poquito Más guapete Porque estaba ya muy sudado Sábado Como digo Otra vez ya de espalda En el que se priorizan Los jalones Si el miércoles Priorizábamos todos los remos Pues empezábamos con los jalones Y es Jalón en polea Ah bueno Por cierto Aquí Un inciso de antes ¿Vale? Tres series por ejercicio Excepto pájaros Que son 8 series Y laterales Que son 12 Obviamente A las laterales Le doy mucha más prioridad Porque te hacen Un poco más estético Y aparte en mi caso Pues bueno El hombro en sí Lo tengo muchísimo más rezagado Y bueno Pues da un poquito más de estética Pero bueno Estamos en ello Y ya sabéis que esto Tiene un gran componente genético Pero eso no quita Para seguir forzándose De la mejor forma ¿Vale? Seguimos como digo Con el sábado Que es día de jalones Que he hecho polea He hecho en máquina Y he hecho También en polea En wide grip Que es un agarre un poquito Más abierto Seguido de todos los remos Que Bueno Es un remo jalón Que Bueno Me imagino que habréis visto algún vídeo Si el row Y el teo barro Obviamente aquí priorizando Ya los remos Pues muchísimo más A nivel Priorizar un poco más La calidad del propio movimiento Y obviamente Teniendo en cuenta Que llevas toda la cantidad De los jalones Pues obviamente No se puede cargar Tanta carga En concreto Y por último Terminamos con bíceps Que al final he hecho 14 series Habitualmente hago entre 12 O 14 Y bueno Ya sabéis que es un músculo Que también Tengo que darle mucho énfasis Todo lo que sea pectoral O todo el torso en sí Y bueno Estamos en ello Y nada Realmente Para que veáis un poco El ejemplo de mi distribución Con explicado Con las series que hago Por ejercicio Aquí como digo Son 4 series por ejercicio Excepto el bíceps Como digo Que he hecho 12-14 Y bueno Esto realmente No es que tengas que copiar A tu distribución Porque esto es La distribución que yo puedo Igual tú los martes No puedes entrenar En cambio yo sí Yo voy a ir a entrenar Igual tú vas 4 Entonces es bueno Para que veáis un poco Mi ejemplo En base A las necesidades Que yo tengo En base También a como me gusta Entrenar a mí Y como digo No ceñirnos solamente A una frecuencia 1 Más adelante Si se producen modificaciones Obviamente Serán todo más a nivel de torso Igual un día opto Por hacer un día de brazos De bíceps y tríceps Porque como digo Pues es un músculo Que tengo muchísimo más retagado Y que tengo que darle Mucho más énfasis A pesar de que Lo doy aquí Pero con el objetivo De igual ese día En concreto Estar lo más fresco posible Para hacer ese entrenamiento Ya veremos Como varía en un futuro Pero actualmente La distribución Que estoy haciendo Es esta Y bueno Vamos a darle un poquito De margen A ver un poco Cómo fluye todo Y ya está Así que nada chicos Como digo Recopilaré todos los días Como dije Ayer viernes No pude grabarlo Pero tenéis día a día Mi evolución Como hoy me ha afeitado La barba Como el otro día No sé Igual tenía pelos En los ojos Pero bueno Son cositas Que van fluctuando De la semana Y quiero que me digáis Qué día de la semana He estado el más guapo Si puede ser De todos los días El segundo día El más guapo El tercero Así Un poquito de No sé De feedback Nada Nada chicos Que espero que os haya gustado el vídeo Que espero que os iba como ejemplo Lo que hago yo habitualmente Y que muchísimas gracias Y nos vemos en tres vídeos Chao